El jardín botánico más grande de Latinoamérica, parques industriales y tecnológicos, un centro de emprendimiento y un sistema integral de educación, son algunos de los elementos que convierten a Yachay, la ciudad del conocimiento, en el proyecto más ambicioso y emblemático del Ecuador. La ciudad continúa en construcción permanente y al momento genera cerca de 7.000 plazas de trabajo directo e indirecto para los pobladores de Urququí, en la provincia de Imbabura, lugar privilegiado por su clima, ubicación comercial y productividad. En noviembre de 2014 se inauguró en Yachay el Centro de Emprendimiento Hignópolis, en el que se gestan los proyectos innovadores del país, como nuevos robots e investigaciones para aprovechar los recursos naturales en la generación de medicinas y productos. Porque aquí pueden interaccionar ese posible productor del día de mañana y un posible proveedor. A lo mejor no se conozcan de nada, pero esto es un centro de encuentro en el cual ellos pueden desarrollarse y buscar clientes, proveedores, incluso socios. Incluso a nivel de que yo tengo mi proyecto, por ejemplo, y me encuentro aquí con alguien que tiene un valor agregado a mi proyecto. Entonces podemos asociarnos y lanzar un nuevo producto. En la ciudad del conocimiento también se está construyendo el jardín botánico más grande de Latinoamérica, en 168 hectáreas. Este contendrá la historia biológica del Ecuador y estará dividido en distintos microclimas, con plantas de las cuatro regiones del país. En este jardín hay un sendero que los turistas pueden recorrer e incluso hay áreas para acampar y hacer parrilladas junto a la familia. También está el árbol biogenético, que ayudará a los científicos a realizar investigaciones genéticas y a crear el primer banco de genoma del Ecuador. El jardín botánico tenemos alrededor de 168 hectáreas. Está distribuida justamente con lomas arqueológicas. Tenemos la loma del Churo, la loma de San Eloy también. Y bueno, pues también tenemos una planicia también alrededor de unas 40 hectáreas. Entonces lo que nosotros tratamos de incorporar es el tema justamente de la parte biológica, la parte de las plantas, también la parte de las aves que están aquí, los animales. Incorporar todo ese proceso. Lo que nosotros estamos buscando aquí es que se genere mucha investigación. A esto se suman el parque industrial, en el que se colocarán empresas farmacéuticas, empresas de materiales de construcción y otras áreas asociadas con la ganadería y agricultura. Y el parque tecnológico, en el que estarán presentes empresas de talla mundial como Microsoft o Intel. En el campo de la educación ya se está construyendo la Escuela del Milenio y el Instituto Técnico y Tecnológico 17 de julio. Estos junto a la Universidad Yachay Tech formarán a los futuros científicos y emprendedores del país, que tendrán como tarea llevar al Ecuador hacia la economía del conocimiento. Yachay es un emprendimiento que nace del Estado, pero es un emprendimiento social, intensivo, por lo pronto en mano de obra. ¿Por qué? Porque ocupamos prácticamente 7 mil personas, zonas que están empleadas alrededor de Yachay, no exclusivamente con la empresa pública, sino en general se generan 7 mil puestos de trabajo. Y la posibilidad real de generar un cambio en la vida de la gente que no procura emigrar hacia Quito, Guayaquil o hacia la propia Ibarra en la zona, representa un cambio en las condiciones reales de vida de la localidad. Y esperamos que nunca se termine de construir Yachay en la medida en la que se vuelva a reinventar cada vez. Tenemos un área urbana programada de 680 hectáreas, una inversión pública importante, por lo pronto cercana a los 200 millones de dólares. Y esperamos que esa inversión pública no solo atraiga los hoy, ya comprometidos, 140 millones de dólares de inversión privada, sino que sea una plataforma para que esas inversiones privadas atraigan a más voluntades del resto del mundo, más voluntades nacionales, diciéndonos si podemos hacer ciencia, si podemos hacer tecnología, pero si podemos hacer una economía del Ecuador diferente. Todo esto convierte a Yachay en una ciudad orgánica, en la que la ciencia y tecnología aporten al cambio de matriz productiva del Ecuador, poniendo al conocimiento y la innovación como plataforma. Desde la ciudad del conocimiento, Yachay, con imágenes de Félix Vivanco, reportó para la agencia Andes Dayana Vinuesa.